Este jueves por la tarde se inauguró en las instalaciones del Centro de Gobierno del Condado de Clar la exhibición del artista oaxaqueño Olegario Hernández Mendoza. El artista plástico presenta una colección de obras que, según afirma, buscan llamar la atención al tema de la cacería, invitando a dejar de matar a los animales salvajes por su piel, plumaje o cornamentas. El maestro Hernández ha presentado sus obras que abarcan varias disciplinas en distintos lugares del mundo y se ha dado a conocer por las tinajas y jícaras en las que plasma impresionantes estampas de la mexicanidad. La exhibición es auspiciada por los comisionados del condado y estará abierta por poco tiempo, por lo que le conviene visitarla pronto.